Bueno señores, seguimos en Revista Tele15. Todos sabemos que ya estamos en lo que es la conmemoración de la Semana Mayor. Hoy, martes, pues estamos inmersos en esos preparativos y tenemos que también prepararnos a nivel preventivo. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a celebrar lo que sería este asueto? En el caso ya del mundo pagano, la práctica, que la gente se va hacia las playas, se va hacia los resorts. Y para eso tenemos entonces a la doctora Luz Almanzar, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología, que este sol está bueno en estos días. Bienvenida. Buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Primero, ante todo, agradecer el espacio que ustedes nos brindan. Y como Sociedad Dominicana de Dermatología, cada año tenemos una campaña que se llama No te pases con el sol. ¿No te pases con el sol? No te pases con el sol. La de este año tiene buen término. Sí. Pero déjame decirle una cosa, doctora. Yo creo que como está picando el sol, son valientes los que se pasan con el sol. Pero tenemos que crear cada vez más conciencia, porque la medicina es prevención, no curación. Ok. Sí, el abuso de la radiación solar. Siempre decimos radiación solar para que los pacientes entiendan, o la población en general, que radiación son las luces. La mayor emisión de radiación es el sol. El sol. Pero toda la vida tenemos ahora constantemente el abuso de las radiaciones solares a través de los aparatos electrónicos, tanto el teléfono celular, las luces. Entonces, por eso, nosotros en esta época encontramos la forma más idónea de llevar a la población la campaña porque inicia lo que es para nosotros nuestras vacaciones de Semana Santa, donde la familia en conjunto se traslada, como usted dice, a las playas, a los ríos y a las montañas. Entonces, es muy apropiado en esta época llevarle la educación a la familia que desde la niñez hasta nuestros adultos mayores necesitan protegerse del sol y no abusar del sol. El sol nos da beneficio, pero también tiene riesgo. Y sí podemos tomar sol, pero en horario que no sea dañino. ¿Cuál es el más recomendado? Exacto. El horario, aunque ya me lo he tenido que aprender, pero para que la población entienda. A ver si yo ando mal, para ver si yo ando mal. Tú ando muy mal, tú ando. No, no, para ver. ¿Cuál es el mejor horario para tomar sol? Antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Yo ando mal. Hace rato. De 10 a 4 de la tarde son las radiaciones más dañinas. Provocan en nuestra piel daños como mancha, el fotoenvejecimiento cutáneo precoz y los cánceres cutáneos. Doctora. O sea, antes de las 10. Antes de las 10 podemos tomar sol. Sol. Y después de las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde. Bueno, ahí va más o menos. Más o menos. El órgano más grande es la piel. Es la piel. Que tenemos en el cuerpo. Sin embargo, nosotros con un clima como el que tenemos en nuestro país no nos enseñan a cuidarnos. ¿Es obligatorio y desde qué edad debemos ponernos protector solar para salir a las calles? Si es obligatorio ponerse un factor de protección solar y la edad adecuada es desde los 6 meses de edad hasta el adulto mayor. O sea, todos los días de nuestra vida en nuestros hábitos diarios tenemos que tener un factor de protección solar y reaplicarlo durante el día cada 4 horas en nuestros hábitos diarios. Otra cosa es una clavitud. Es una clavitud, doctora. Pero lo que no maquillamos, ¿cómo vamos a hacer eso? Normal. Así mismo como estamos maquillados. ¿No tiramos el spraycito? El spray, ahora hay muchas formas de filtro solar y hay muchos vehículos. Vienen fluidos, vienen en spray y vienen en tipo compacto. Como nosotros que tenemos que estar maquilladas, usted tiene un compacto y usted se reaplica con su compacto, pero no hay por qué no aplicarse fotoprotector. Pero, doctora, pero por ejemplo, yo he visto que la gente dice, voy para la playa, quiero darme un bronceado, por ejemplo, y yo digo rostizado, porque no es un bronceado. O sea, pero hay tanta, hay toda una gama de este tipo de gel, de protectores solares, que la gente tiene esa cultura. O sea, va al médico, donde el especialista, a buscar ese protector, esa información que necesita para comprar ese protector. Sí, gracias a Dios, cada vez más le está llegando a los pacientes a hacer conciencia de por qué usar un factor de protección solar. Mire que decimos un factor de protección solar, porque cualquier protector solar que supere los 30 más es adecuado. Y lo importante de esto es tomar el hábito y tener las reaplicaciones. Cuando estamos en área muy fotoexpuesta, debe ser cada dos horas. Pero hay un caso, hay un caso que podría ser una contradicción. Cuando un bebé nace, hay que sacarlo a darle el sol a ese bebé, ¿verdad? O sea, lo que hemos dicho es que el sol tiene beneficio, pero el abuso no. Entonces, nos dicen que tiene beneficio. Tiene beneficio, pero con cinco minutos es suficiente. ¿Con cinco minutos en el sol? No nos podemos tirar al sol. Ah, pues ya usted está fomentando la vagancia, porque hay gente que no quiere coger sol. Doctor, aquí, como dice Daniel, hay gente que no quiere coger sol. No, yo creo que no es que no quiere, sino el estilo de vida nos lleva a quizás ni tomar el sol adecuado. Primero, quiero saber si es verdad que para ese sol de la mañana tener efecto en nosotros, esa vitamina D que últimamente ha desaparecido, yo nunca me imaginé que se pierde la vitamina D. Por el sol, por falta de sol. No, después del COVID el dimerodea ha puesto a mucha gente loca. Yo ni sabía que eso existía, pero yo recuerdo que mi doctora me mandó a tomar sol, ese sol de siete y media, ocho de la mañana, con muy poca ropa. ¿Es así que se puede absorber ese sol? Usted sabe que vivimos en una isla y lo bueno que tenemos de la isla, que al nosotros tener ventanales en nuestra casa, entra a través de la ventana radiación. No necesariamente hay que salir al intemperie a tomar el sol. Es radiación y con cinco minutos es suficiente y un horario permitido. ¿Y por qué aquellos que llevamos una vida tan ajetreada, que desde la madrugada estamos en nuestro lugar de trabajo, expuestos a luces, expuestos a cambios en los climas, un momento con un aire fuerte, otro momento con calor, ¿por qué debemos tener el mismo cuidado que si estuviéramos expuestos al sol? Tenemos que tener el mismo cuidado porque son radiaciones, que emiten menor cantidad que la luz directa al sol, pero es acumulativo y la piel, como es el órgano más grande, tiene memoria. Y todo lo que se haga antes de los 15 años de edad va a repercutir en nuestra vida futura. Ah, es una alcancía, al final cobra. No se olvida, no se olvida. Y lo que usted haga antes de esa edad va a ser dañino en otras edades, con las apariciones de las manchas, las arrugas, los cánceres cutáneos. El sol del Bolívar ahora se dónde está. Por ejemplo, ahora en Semana Santa, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser la dinámica que debe aplicar? ¿Qué no nos debe faltar? ¿Qué no debe faltar? En ese equipaje. Exacto. Primero, hidratación. El traje de baño debe ir. Bueno, bueno, eso no se va a olvidar. Eso no se va a olvidar. Eso no se va a olvidar. Se ponen dos, tres. No, no se va a olvidar. Ok. Pero, ¿qué tenemos que tener en ese equipaje? Una crema hidratante suave, que no tenga fragancia y no tenga pigmento, porque esos conservantes, con la emisión de la radiación, pueden manchar nuestra piel. Ok. Un protector solar adecuado, la reaplicación constante y tanto hidratar nuestra piel, reaplicar nuestro fotoprotector y también tener una fotoprotección física, como son los gorros, como son ahora los sombreros de ala ancha y también debemos proteger nuestra vista con gafas de sol. Gafas de sol, eso debe mantenerse. Eso debe mantenerse. ¿Y cuál es el sol que debemos evitar? Entonces, nosotros, en la playa, en el río, en las montañas, ¿cuál es el sol que debemos evitar? De 10 a 4 de la tarde. El que más bien es el que debemos evitar. Y si lo vamos a tomar, pues, obviamente, tener la protección y la reaplicación del fotoprotector. Pero hay una ley, no sé si es un tema de leyenda, ¿verdad? Que dicen que someterse a los protectores como que... Provoca cáncer. Exacto. Bueno, lamentablemente eso es una mala información porque el protector solar es salud en nuestra piel. Debemos tener... Lo que pasa es que antes venían protectores solares que tenían ciertos conservantes que sí podían ser dañinos, pero cada vez más usted sabe que la medicina va cambiando y todo ese daño que antes ha sido un protector solar ya ha sido eliminado. Todos los protectores solares están cuidando el medio ambiente, están cuidando nuestros corales y nosotros vamos a aplicarnos nuestro protector solar antes de entrar al agua. Lo más adecuado es que sea por lo menos 15 o 20 minutos antes. Antes de entrar. Antes de entrar al agua. Saliendo del agua, volvemos y nos reaplicamos. Hay superficies que reflejan, que son como espejos y lo que es agua, pavimento y arena es el reflejo de la radiación que nos llega a nuestra piel y queda depositado ahí. ¿Por qué, doctora, se dice que... Usted acaba de hablar del reflejo, pero ¿por qué se dice esa resolana, típico de nosotros, lo del campo, hablar de resolana, esa resolana es lo que hace daño? Bueno, cuando estemos reguardados también hay que ponerse protector solar y también rehidratar la piel. O sea, el calor de afuera repercute igual. Claro que sí, porque tenemos tres tipos de radiaciones. Una es la luz directa cuando estamos al interperie, una es la luz refleja, como ya le expliqué, el agua, pavimento y arena y la otra es la luz indirecta que es la que estamos a la sombra. Yo amo el sol, pero él no me ama a mí. No debemos, debemos amarlo porque tiene beneficio, lo que no es abusar de él. Yo lo amo, pero él es que yo con un chin de sol, mi pobre cara sufre. Ustedes como chicas saben, ¿verdad? Y no quiero que sean indiscretas ni tiren a ninguna mujer para adelante. No, pero usted es metrosexual. Yo me he quedado callada para verlo a usted. Ustedes saben que hay mujeres que se preparan para Semana Santa. Sí. Y hombres también. Que hacen sus arreglitos, ¿verdad? Para Semana Santa. Y se adecúan ciertas zonas que ellas entienden que no también. Claro. Ahora, ¿es común en el dominicano prepararse, ir donde el dermatólogo a buscar esa orientación, esa evaluación para saber lo que necesitaría para Semana Santa? Claro que sí. Cada vez más los pacientes están y la población en general está haciendo conciencia de que si tú cuidas tu piel, tú vas a cuidar tu piel también de los daños. Entonces, cada vez más van ya y se preparan, van y buscan procesos de hidratación para preparar esa piel de los efectos que pueda provocar una excesiva exposición al sol. Pero creo que casi siempre nosotros, de allá para acá, después de la vacación, es el proceso de cuidado. Después del proceso de cuidado, lo mismo. Lo mismo. Volver a rehidratar la piel y usar productos suaves, tipo con aloe vera, que son refrescantes. Y evitar que después de una exposición solar excesiva, volvamos a volver a tomar el error de volver a exponernos al sol antes de rehidratar nuestra piel. El dominicano per se, ese que trabaja en la calle muchas veces, y nos pasa a nosotros aquí con las luces, tiende a mancharse de la cara. ¿Cuál es ese proceso de cuidado? Y hago la pregunta porque sé que mucha gente debe estar en esa misma condición, con tantas cremas y tantos productos en el mercado, que muchas veces más que ayudarnos, pueden manchar más la piel. Bueno, primero tenemos la genética. Los que somos de raza mestiza, por genética, tendemos muy fácil a la pigmentación. Cualquier proceso hidrativo. Pero somos morenos. Somos morenos. Pero tenemos beneficio también, porque la piel morena tiene por genética. Ese señor se puede quemar. No, ese no se quema. ¿Eh? Ese no se broncea. No se broncea. Él no se broncea. Tú no ves que no tiene tatuaje porque no es verdad. Él ya tiene su protección genética. Ya la tiene, ¿verdad? Sí. Es una ventaja. También tiene que protegerse. Es una ventaja. También tiene que usar protector solar. Aunque él tenga genética de protección por su color de piel, debe usar un factor de protección solar. Ok, ya. Entonces, lo más importante para evitar que nos manchemos es el fotoprotector. ¿Y después de? Y después del fotoprotector es la reaplicación. No, después que ya está manchada, obligatoriamente tienen que entrar en un proceso con el dermatólogo. Exactamente, pero la mancha se puede depositar en nuestra piel a diferente nivel y por eso hay que tener una evaluación personalizada, ir a su dermatólogo de cabecera, ver la ubicación de esa mancha, dónde está ese pigmento para así recomendar un buen despigmentante adecuado a la condición del paciente. Doctora, no podemos permitir que usted pase por aquí y no preguntarle por algo que quizás muchos dominicanos desconocemos. Y es el tema de que nosotros somos una isla, que tenemos un sol envidiable para otras naciones, pero el cáncer de piel. El cáncer de piel. Estamos en aumento, aquí hay un control del cáncer de piel. ¿Cómo nos comportamos nosotros como población ante esta enfermedad? Por eso es la importancia de la campaña que tenemos de que no abusen con el sol, porque sí va en aumento en edades tempranas la aparición de cáncer cutáneo. A otras razas que son de piel más clara, que son las que tienen mayor riesgo, no nos comparamos, pero sí cada año nosotros estamos viendo la aparición de cáncer cutáneo en edades muy tempranas. Hay reportes, a veces hasta de 21 años de edad, que para nosotros es algo que nos llama demasiado la atención. ¿Por qué? Y es porque ya usted sabe que ahora han aumentado, igual como decía Ana Mercia ahorita. ¿En qué nivel estamos aquí? Aquí estamos en una población más o menos de un 10 a un 20 por ciento, que para nuestra población es muy alta. Yo he visto, por ejemplo, algunos turistas en el malecón, una, dos de la tarde, trotando, trotando en el malecón, con ese sol en su buena. Ellos no saben lo que es. ¿Eh? Ellos no saben lo que es. Ese asunto, ¿podríamos nosotros manejarlo aquí? Bueno, crear conciencia, venir así a programas como ustedes y cada vez más aconsejarle a la familia que pongan protector solar, que se apliquen el protector solar. Bueno, ya sí, cada vez más se está teniendo conciencia. Cuando digo lo que Daniel se refiere a que es verdad, usted va por el malecón a esa hora, se encuentra turista en esa hora específica haciendo ejercicio, por lo general tú piensas se está volviendo loco o no está acostumbrado a este calor. Pero nosotros que conocemos, fíjate que si tú vas al parque a donde nosotros caminamos o donde tú corres, es muy raro que tú encuentres una gente al mediodía. No, no. Muy raro, porque ya nosotros aparte de que sabemos las consecuencias, creo que hemos comenzado a tener un poquito de conciencia sobre el cáncer de piel. Sí, cada vez más se está haciendo conciencia y por eso... ¿Y qué produce el cáncer de piel? ¿El sol? La radiación ultravioleta. Siempre decimos radiación ultravioleta porque se cree que nada más el sol. Radiación ultravioleta porque es un efecto acumulativo. ¿Y qué otra enfermedad, por ejemplo, afecta después del cáncer de piel a la piel? El envejecimiento cutáneo. ¿El envejecimiento? El envejecimiento cutáneo. ¿No estamos poniendo viejo? Anteriormente usted ve un paciente que usted lo compara, uno que abusa del sol con una persona que no abuse del sol y el cambio es muy drástico. Muy drástico. Claro que sí. O sea, el que trabaja afuera tiende a envejecer más rápido. Claro que sí. El que abusa del efecto solar sin una adecuada protección envejece más rápido. O sea, eso no le ayuda. En este caso el sol crearía un efecto contrario. Claro, comienza a envejecer sus células, comienzan a cambiar celularmente. Pero esa conciencia yo creo que como gremio hay que llevarla a las escuelas. Porque nosotros tenemos un clima caluroso, fuerte y nosotros desde muchachos estamos acostumbrados a jugar bajo el sol. Incluso nosotros estamos más tristes, muchos de nosotros, lo que no amamos, la lluvia. Yo me encanta, siempre y cuando estoy en mi casa, la lluvia. Nosotros desde jóvenes eso era un día feo, porque nosotros estamos expuestos al sol todo el tiempo. No hay esa conciencia. Yo no recuerdo que nadie en esa edad me hablara. Y yo fui una deportista que no tenía hora para ponerle la mano a una pelota de voleibol. Entonces, ¿podría llevarse a las escuelas esa conciencia de protección? Sí, como le dije, la Sociedad Dominicana de Dermatología todos los años, en esta época de vacaciones de Semana Santa, tiene su campaña de no te pases con el sol. Y siempre vamos dirigidos a un punto, vamos a decir, específico. Y el año pasado se educó en la edad temprana, en los niños. Y se visitó diferentes dermatólogos de todo el país a las escuelas, dándole educación a los niños de cómo era que debían ponerse el protector solar. Y fue muy bonito porque ellos llegaban a su casa. Y son aplicados. Sí, y le decían, mami, mira, hay que poner ese protector solar, pero hay que volvérselo a poner cada dos horas. Entonces, desde ahí, nosotros fuimos sembrando esa semillita de esa educación temprana con el protector solar. Ahora lo estamos dirigiendo a la familia. ¿Por qué es tan importante? El niño, el adolescente, la mujer o el profesional y el adulto mayor. A veces dicen, no, pero ya yo estoy todo manchado, ¿para qué yo me voy a poner protector solar? No todo el mundo necesita un factor de protección solar. Es sumamente importante. Y los niños, por debajo de seis meses de edad, no deben utilizar protector solar. Pero si se lo van a llevar para la playa, su bebé, una protección física. Ropa de mangas largas, ponerle su sombrerito y su lentecito también. También, porque tanto la piel hay que protegerla, como los ojos hay que protegerla de la radiación. Las células que están en la piel también están en los ojos. Y entonces, si provocamos un daño desde temprana edad, usted sabe que va a repercutir para toda la vida. Doctora, ¿dónde podemos...? Usted nos ha derrumbado unos santos. Nosotros andábamos verdes en todo esto. ¿Dónde los televidentes pueden hacer contacto con usted, doctora? Yo trabajo en el Instituto Dermatológico y Cirupía de Piel, doctor Huberto Bugart. Y en la tarde tengo mi práctica privada en Instagrupo Dermatológico. Luis F. Tomé, número 7, a su orden. ¡Ay, muchas gracias! Y también en la Sociedad Dominicana de Dermatología. Siempre queremos que nos den la oportunidad en estas épocas. Nuestra campaña comienza en marzo con las vacaciones, pero termina en junio. Porque en junio tenemos nosotros una caminata que se llama Un Paso por tu Piel. Para que las personas entiendan, el órgano más grande que tenemos es la piel, la que está afectada por las enfermedades, la que está afectada por el medio ambiente y por todos los abusos que nosotros cometemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que para esa actividad usted tiene la invitación abierta para anunciarle el día que corresponda. Agradecerles todo y para eso. Y nos orienten a esa parte. Así es, vuelvan pronto. Y cada vez más, salud, salud de nuestra piel. Lo que hagamos hoy, recuerde que se va a ver mañana. Bueno, así es. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Gracias.